...por las dos finales perdidas frente a Huracán y los Andes después. Pero los de Reza de entrada comenzaron a demostrar que en la cancha se ven los resultados. El abanderado fue el Chori Domínguez. Aunque su escolta el máquina Jean Pietri fue el que se encargó de abrir el marcador, tras una buena jugada que dejó mirando a una más que desatenta última línea cordobesa, los cerveceros querían demostrar de entrada que podían jugar en primera y por el momento lo estaban cumpliendo. Si aparecía en la cancha algún desprevenido podría pensar que el que estaba jugando en el Nacional B era Belgrano porque era superado por su rival en todos los sectores. Los de Miguel Batalla hacían agua y cuando atacaban dejaban muchos espacios atrás y como si esto fuera poco de la mano de Luis Fernando, ayudaban a sus rivales a ponerse a aumentar la ventaja. Ni los propios jugadores cerveceros podían creer que tenían tantas facilidades. De afirmar esto, el 7 y el 10 armaron la jugada del partido. Tras un excelente contragolpe que fue beneficiado por los enormes huecos que dejaba su rival, el Chori definió como un veterano para marcar el segundo gol de su carrera. ¿A usted le suena raro que no mostremos ningún...? ¿A usted le suena raro? ¿A usted le suena raro? ¿A usted le suena raro que no mostramos mucho...? Gracias.